Miráis malo que nos han mandado Pedro Mario y Óscar, desde Benavente, con amor, es esto, mira, bueno, nos ha puesto una dedicatoria, muchas gracias, eso siempre, ah, y mira, aquí viene el cuarto de cordero, como hacerlo, todo el rollo, una bandeja de horno, ah bueno, eso es para que el día de descanso con amigos no tengas que cocinar, sea descanso para todo el mundo, si a mí me gusta cocinar, ya, pero hay personas que no pueden, Lo que pasa es que mira que, además mira, eh, viene el cordero con el Rolex, con la denominación de origen de lechazo de Castilla León, eh, que esto es oro molido, con su salsita, su juguito, y luego un par de cajas, que me imagino que traerán, pues, de los míticos, mira, claro, los garotillos de cecina con hirado de pata y mendrillo, mira que pasa, te encantan, eh, siempre los comemos cuando vamos allí, voy a guardar esto, aquí, guay, A ver, la otra cajita que trae, la otra cajita trae, la lengua de ternera adobada con salsa de cebolla, mira, la salsita de cebolla envasada en vacío, perfecto, y la lengua, que mira que pintaza que tiene, y con los consejos de conservación, y de cocinado para tenerlo a punto, claro, joder, se lo han curado, eh, se lo han curado, pues, hoy, cariño, tenemos fiesto en, en el ermitaño, aunque no podemos ir al ermitaño, como en el ermitaño, que es un gran restaurante, os lo recomiendo muchísimo, si algún día pasáis por Veravente, no dejéis de pasar nunca por el ermitaño, que es una fiesta, nosotros, mira, sin ir a Zamora, pues, tenemos el ermitaño en casa, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, Óscar, nos queremos. Nos vemos.